La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida informó que la Asociación de Mujeres Organizadas Choco Barmis, ubicada en el centro poblado Santa Cruz, provincia El Dorado, en la región San Martín, inauguró un módulo artesanal para incrementar la producción de chocolates. La adquisición de estos equipos y la remodelación de los ambientes significó una inversión superior a los 80.000 nuevos soles y forman parte del proyecto Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Cacao y Café, que es financiado por Vida y ejecutado por la Municipalidad de El Dorado.